No se me ve muy de cerca No se por qué Tu llegada al mundo fue así Te costó salir No se por qué Me sentí el hombre más feliz Ya estabas aquí Pumé entender Que eras un pedazo de mi piel Tan igual a mí Y no olvidaré Aquel olor a vida Mía en tu piel Nada más nacer El sol te doró la piel Para que morena fuera Y una polma de asio yo Canto de una sirena No se por qué Dos se estrellas bajaron Para grifar tu pelo Olé, olé Y no se por qué Dos cometas se convirtieron en tus ojos negros Olé, olé Tan bonita, tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín 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 El sol te doró la piel Para que morena fuera Y una polma de asio yo Canto de una sirena La flor que siempre quise en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín Tan bonita, tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín 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 Perfecto Tere Ahora la destopa En plan la de Fíjate un objetivo distinto